Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy Chalotes por fin tenemos activo el nuevo evento de tierras exóticas Ya lo tenemos en el juego, si no le sale Chalotes está escondido Esto es algo que no me agradó, hay que actualizar el juego obviamente Pero bueno Chalotes vamos a reclamar los 20 de Astronita, las 10 gemitas que tenemos por acá El evento Chalotes en este momento lo tenemos como un icono dice Exotic Lands Await Aquí está un poquito la descripción, aquí nos trae lo que tiene el monstruo que vamos a poder obtener por medio de este evento Y Chalotes tenemos una semana para poder sacar las 100 células además de diferentes premios Vamos a darle aquí tierras exóticas y Chalotes aquí está el mapita Yo pues obviamente para no atrasarme intenté hacer lo máximo posible En este momento pues la mayor recompensa tarda 13 horas Las demás tardan menos de 7 horas a excepción de esta que eran 7 horas y media si no me equivoco Pero bueno Chalotes algo que me decepcionó ya en principio Es que los de acelerar pues hay que comprarlos en la tienda Yo pensé, yo tenía la idea de que eran los que daban por medio del pase de batalla Pensé que los aceleradores que se iban a ocupar eran estos Y no Chalotes al final lo terminaron cambiando Por eso los guardaba porque tengo bastantes A ver aquí en el almacén Tengo varios de 3 horas Tengo uno de 12 horas Tengo bastantes de 15 minutos Y tengo 8 de 1 hora Pero bueno pues estos no los vamos a poder ocupar en el evento Así que Chalotes, Chavalotes Vamos a tener que comprarlos para poderlo ver aquí en el video Ustedes no lo hagan, yo les recomiendo esperar Pero bueno vamos a ir a la tienda Y vamos a tener la oportunidad Como ven de comprar varios potenciadores Los de 15 minutos son en 3 gemas Los de 1 hora en 10 gemas Los de 3 horas en 25 Y los de 12 horas 75 Obviamente sale más rentable comprar los de 12 horas que son 75 gemas Que es el primero que vamos a comprar nosotros Aunque no sé si hay alguna oferta por dinero real A ver Vamos a checar Si no hay una oferta por dinero real Porque creo que hasta sale más barato Pero creo que no A ver aquí en las ofertas Aquí no era A ver aquí Aquí tenemos que checar A ver si no hay alguna oferta Y creo que no Chalotes Creo que no Creo que la única forma en este momento de poder comprar Es solamente por medio de gemas Así que Pues vamos a darle Vamos a darle Voy a comprarme este de 12 horas Ahí está Y vamos a ver si me hace falta alguno más Vamos a entrar al evento Que también lo pueden ver aquí en el Zeppelin Dice tierras exóticas Y vamos a acelerar Que de hecho voy a tener que comprar otro De una hora A ver vamos a ir a la tienda nuevamente Llevo gastar 75 gemas 85 gemas Como les digo Chalotes Ustedes no lo hagan Ustedes traten de esperar Pero quiero enseñar aquí en el video Como funciona la mecánica Ya me llevo 13 gemas Que esto está bastante bien Aquí por ejemplo Chalote Los requisitos importantes En cada una de las misiones Tenemos varias cositas Como ven tenemos células Tenemos aquí Pues si en realidad son puras células Yo pensé que iban a dar monstruos completos Porque en la beta dieron monstruos enteros En esta ocasión no es así O al menos no en este evento Pero vamos a esperar más adelante Como ven Chalotes Cada uno tiene sus requisitos Aquí por ejemplo piden Monstruos cósmicos Aquí de este lado pidieron Si no me equivoco Raros Porque vean aquí tenemos puro raro De este lado pidieron requisitos de épicos De este lado pidieron legendarios En este tuvimos requisitos de míticos normales Y Chalotes en este piden requisitos De los míticos apocalípticos Así que es importante Este evento para la gente nueva Va a ser un poquito complicado Pero para la gente que ya lleva tiempo jugando Era justo ya que le sacaran un evento Y ahora Chalotes ¿Cómo se juega? Como ven tenemos recompensa final Y recompensa extra La misión para poderla completar Nos dice que tarda 16 horas Así que vamos a irle dando cañita Pero nos van a dar en total Ya de todos los requisitos 15 células Que no está nada nada mal En este momento creo que tengo 13 Las que acabo de reclamar Así que pues vamos a darle Chalotes vamos a darle Nos pide que sean requisitos De luz De fuego De tinieblas Y de metal Así que vamos a darle por acá Vamos a poner Obviamente también hay que fijarse Por los libros Así que yo Me fijaría primero por ahí Vamos a ir con metal Primero A ver Nos pide Artefacto metal Podemos poner este Después vamos a ir con el de luz Y ahora nos pide Legiones de El Bien Si aquí está Legiones del bien Vamos a poner Uno de fuego Que podemos poner a MC Creamy Y vamos a poner uno de tinieblas A este mongolito Ahora nos vamos a los requisitos Con legiones del mal Y podemos poner Nos falta todavía No Fuego Esto ya los pusimos Nos falta tinieblas Ah no Tinieblas ya lo ocupamos Fuego también Me falta luz Ok A ver Podemos poner este De luz y metal De hecho aquí podemos cumplir Dos requisitos Y nos falta Este por acá Alguno me hizo falta A ver Este fue de metal Artefacto Este fue de fuego Legiones Tinieblas Legiones Me falta metal Y este A ver ¿Por qué nada más me marca Tres células? Es que lo que no entiendo Es por qué me marca Solamente tres En vez de cinco Potenciado De tiempo Por dos A ver A ver A ver A ver Vamos a volver A hacer esto A ver En total aquí Por ejemplo Me marca uno A ver Vamos a volver a empezar No sé por qué me marcó Tres células solamente Pero vamos a hacerlo Nuevamente A ver Que tal Volvemos a poner Artefacto Artefacto Si le ponemos Por ejemplo Este Vamos a ponerle De luz No Supongo que Que tendría que ser De luz Pero que no tengo Pues vaya vaya No tengo artefacto De luz Con razón No me marca Tres células Ahora Ahora lo entiendo Todo porque No sé si solamente Cuenta el primer elemento Pero bueno Pues en fin A ver Vamos con esto Vamos con El de fuego Primero Luego este Y por último Vamos con Legiones del mal Ponemos El elemento De tinieblas Aunque no sé Si de luz Podríamos poner A ver Esto aquí Y ahora Nos faltaría Alguno De tinieblas Así Y es que Nos sigue Marcando Tres Nos sigue Marcando Tres El tiempo Obviamente Va a bajar De 16 horas Ahora son 13 horas Con 13 Así que Nada Pues le damos A empezar Misión Chabalotes Y como ven Ahí tenemos Ahí tenemos Ahora La recompensa De 13 De este lado Por ejemplo Serían 11 Aquí también Serían Bueno Aquí serían 6 De este lado Son 6 De este lado Solamente Son 5 Porque No me dio Para poder sacar Aquí necesito Raros Y solamente Tengo estos Y de este lado Chabalotes También me dio Para sacar Una de las Recompensas Extra Así que Chabalotes Pues ahí lo tenemos En principio Hay que estarse Conectando Seguido A esto Si que hay que Ponerle un poquito De la alarma Hay que ponerle Un poquito De atención Y por cierto También en la Progresiva Viendo como Está la situación Pues necesito Monstruos De variedad No quería Jugar El retos Historias Pero voy a Tener que Hacerlo A pesar De que voy A gastar Ya más Gemas Así que Vamos a Darle Chalotes Vamos a Eclosionar Esto por Acá Ahí está Bien Eclosionamos Eso ahí Ahora Necesitamos Eclosionar Esto acá Y en teoría Ahí me tendrían Que haber dado Lo de Retos De historia No El de Cruzar No me lo Dieron Pues vaya Vaya Vamos a Alimentar Monstruos Eso es lo Que me hace Falta También Y aparte Que tenemos El reto Semanal De comida Pero bueno Pues chalotes Chalotes Díganme Ustedes Que les Pareció El reto De Tierras Exóticas La verdad A mi Me gustó La dinámica No es tan Interactiva Pero si hay Que conectarse Obviamente Pues Te puede Sacar Un monstruo No sé Que tan Complicado Sea A ver En este Momento Tengo 13 Células Solamente Dentro De 13 Horas Voy a Tener Otras 13 Hay Que conectarse Hay Que conectarse Obviamente Va sacando También Células Extra En los Otros Elementos No está Mal Y aparte El monstruo Este Que Va a Salir Por Medio De Tierras Exóticas También Me gusta Chalotes Ya hicimos El análisis Y me Agrada Bastante Así Que Pues ahí Lo tenemos Chalotes Yo con Esto Me voy A Despedir Así Que Espero Les haya Gustado Espero Se Sigan Suscribiendo Al canal No me Acuerdo Si le hice El análisis Tendría Que checarlo Creo Que si No Chalotes A ver Voy a Ver Rápidamente Porque Creo Que a Este Monstruo No le He Hecho Análisis Y si Sería Bueno Podérselo Hacer Traerlo Al canal Dejarlo Pregrabado Y ya Obviamente Pues ya Con esto Cuando lo Llegamos A Conseguir A Conseguir Perdón Traerlo Aquí al canal Pero si Según Yo A ver Estoy mirando Un poquito Tierras Exóticas Pues no Chalotes No lo He traído Estoy Revisando Aquí El contenido Del canal Y no No lo He traído Así que Lo voy a Grabar El día De hoy Chalotes Y lo Subo El día De mañana Así que Ya con esto Me despido Espero Les haya gustado Espero Se hayan divertido Un poquito Chalotes Y nos Vemos Hasta La próxima Tierras Exóticas Por fin Bye Adiós